Gobernador, buena tarde, está aquí conmigo Enrique Quintana, le saluda Víctor Piz. ¿Qué tal Víctor? Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Gracias. Gobernador, pues preguntarle primero si es tan grave la situación, digo no ahora sino a futuro, como para haber subido la tasa de interés en medio punto porcentual, que pues no lo esperaba nadie. Bueno, realmente todos hemos tratado de hacer lo más posible en la comunicación y de alguna manera delinear cuál es el escenario que vemos hacia adelante y bueno, pues sí detectamos que hay varias presiones inflacionarias que se tienen que atender. Nosotros actuamos fundamentalmente procurando nuestro objetivo prioritario que es mantener la inflación baja y estable, pero sí estamos viendo que el índice de precios subyacente trae un crecimiento acelerado, sobre todo el de mercancías alemanticias que está en 3.8. Eso podría seguir porque de alguna manera refleja el traspaso del tipo de cambio a esos precios y bueno, por otro lado, pues también estamos viendo ajustes de algunos precios públicos como gasolina y después también pues mucha volatilidad en los mercados financieros. Entonces, aquí más que nada es prevenir alzas futuras en la inflación. Ustedes saben que la inflación actúa con un cierto rezago sobre los precios, entonces sí tenemos que tomar en cuenta todos estos factores para nuestra determinación y pensamos que era oportuno aumentar en 50 puntos base en esta ocasión. Esto no quiere decir que esa vaya a ser la regla ni mucho menos y tampoco se debe de leer como una señal de alarma. Hay que considerar que estamos viniendo de tasas de interés históricamente bajas, pero bueno, dadas las circunstancias que estamos enfrentando, sobre todo dada la gran incertidumbre financiera internacional, pues sí preferimos ser más prudentes que quedarnos cortos, digamos, en el ajuste en las tasas. Agustín, de manera inmediata el mercado reaccionó y el dólar se depreció de manera significativa, llegando el día de ayer a niveles de hasta 18 o 15 en el mercado interbancario. ¿Era esta la previsión? ¿Cómo puedes valorar la reacción que hasta hoy tenemos de los mercados a la decisión de la Junta de Gobierno? Bueno, sin duda ese ajuste fue una dirección correcta. Ahora, lo que nosotros queremos no es un ajuste de un día, nosotros obviamente lo que queremos es establecer un entorno que nos permite ir controlando la inflación a través del tiempo, ¿no? Entonces el éxito de esta medida, bueno, pues sí, se debe de ir leyendo conforme vaya pasando el tiempo. También es difícil evaluarlas porque, bueno, también hay muchos fenómenos que aparecen y que pueden estar afectando las variables que en un principio tratamos de afectar. Pero, digamos, yo aquí un punto fundamental es algo que incluimos en el boletín y en el cual ahí también nos atrevimos a hacer algún tipo de comentario en materia fiscal. Y es lo siguiente, o sea, nosotros recibimos una situación en la cual los mercados van a estar complicados hacia adelante y sí va a tener premio para los países emergentes que tengan los fundamentos económicos sanos. Entonces nosotros no quisimos ser omisos en materia de política monetaria y pues de manera, pues más que nada colaborativa, pues también buscar la mejor mezcla entre política monetaria y fiscal y de alguna manera pues estamos dando pues un apoyo a lo que ha buscado la Secretaría de Hacienda y que posiblemente vaya a presentar, ya lo presentó en precriterios, que es tener un objetivo de superar el primario para el año entrante. Entonces de esa manera tendríamos un marco macroeconómico, un marco macroeconómico sólido y eso pues nos permitiría navegar mejor en aguas turbulentas que todavía se prevén para el resto de este año. Gobernador, en las últimas semanas, en los últimos meses, la presión del choque externo había recaído sobre el tipo de cambio del peso. ¿Se podría decir que con esta decisión que tomó el Banco de México también se quiere que parte del costo lo absorban las tasas de interés y no solamente el peso? Pues digamos, esa es una manera de verlo, nosotros lo vemos más por el lado de la inflación. Ciertamente el tipo de cambio, cuando hay un choque externo se tiene que ajustar, para eso sirve la flotación, pero lo que es importante es que ese movimiento cambio no se traduzca a precios. Entonces lo que queremos lograr es que si haya una cierta depreciación del tipo de cambio real, obviamente no puede ser excesiva, pero sí se tiene que dar esta depreciación, porque hemos recibido lo que es del exterior, y para eso lo que necesitamos garantizar es que el traspaso del movimiento cambiario de la inflación sea pequeña. Y para eso estamos usando el instrumento tradicional que tenemos a nuestra disposición, que es el ajuste en las tasas de interés. Agustín, el día de hoy y en las últimas semanas se han dado a conocer indicadores que reflejan una debilidad en la actividad económica. Probablemente haya todavía más holgura entre el nivel del producto y el producto potencial. ¿Toma en cuenta la Junta de Gobierno este factor para su decisión, esta probable debilidad económica en los próximos meses? Sí, sin duda la tomamos en cuenta, y bueno, obviamente eso mitiga las presiones inflacionarias, pero por otro lado también hay factores como la depreciación cambiaria o ajustes a algunos precios importantes, como la gasolina, que pueden ser fuente de inflación, y pues esos fueron los que en este caso nos están motivando a actuar. Gobernador, hoy se conoció también la encuesta de expectativas económicas de junio, que bueno, no refleja, no incorpora todavía la decisión del Banco de México de ayer, pero sí se advierte un deterioro importante en la previsión del tipo de cambio, como que el mercado había estado muy pesimista sobre el comportamiento del peso frente al dólar. Bueno, pues digamos, sí, la verdad es que ha habido eventos que han sido sorprendentes. Yo pienso que, por ejemplo, el tema de ver éxito, pues realmente muchos no la estaban anticipando, ¿no? Y bueno, pues obviamente eso generó una depreciación cambiaria más allá de lo que fuera deseable. Hay muchos otros modelos que tratan de estimar cuál es el tipo de cambio, pero pues que es más, es congruente, digamos, con nuestra competitividad, etcétera, y pues sí, ese tipo de modelos pues sí reflejan un poco que el peso está subvaluado, ¿no? Entonces, yo es como me lo explico, digamos, yo también pienso que en cierta medida el tipo de cambio ha sobre reaccionado a las noticias, ya hay espacios que se aprecie, pero, bueno, eso no se ha logrado por todas las noticias negativas que han generado una mayor percepción de un riesgo en los mercados financieros. Entonces, digamos, yo sí pienso, y es un poco lo que deja ver la encuesta, de qué posibilidades de apreciación del tipo de cambio, y para eso tenemos que mantener fundamentos económicos sanos, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en el Banco de México. Agustín, en la terminal de Bloomberg y en otros medios financieros se lee de parte de algunos analistas que hay una disociación entre las decisiones de política monetaria de México y la de la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Esta decisión marca esa ruptura, esa discrepancia en el tono de las decisiones? ¿O todavía habría que esperar que en el futuro el Banco de México siguiera las decisiones de la FED? Bueno, nosotros ciertamente sí hemos estado mencionando que uno de los factores que va a considerar el Banco de México es la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, y sí hemos establecido las fechas de decisión de política del Banco de tal forma que tengamos información oportuna de qué es lo que echó el FED para nosotros tomar una decisión. Por eso no quiere decir que nosotros vayamos a seguir ciegamente lo que haga el Federal Reserve. Sin duda, si el Federal decide subir tasas de interés, pues eso podría generar que nosotros reaccionemos. Pero por otro lado, también ya hemos aumentado tasas de interés sin que ellos las hayan aumentado. Entonces, eso nos da un cierto espacio. Ahora, lo que hay que, digamos aquí, lo importante es que los choques a la inflación que recibe Estados Unidos son muy diferentes a los que recibe México. Por ejemplo, ahorita con el Brexit, siendo el dólar y los títulos el gobierno de los Estados Unidos un activo de refugio, pues ha habido muchos flujos de capital hacia Estados Unidos y es hecho que el dólar se aprecie prácticamente contra todo. Y muchas otras divisas emergentes, entre ellas México y algunas avanzadas, nos hemos depreciado precisamente por el aumento en la percepción de riesgo. Entonces, si el tipo de cambio juega un papel como lo juega en la determinación de la inflación, pues ahí vemos como un mismo fenómeno afecta de manera diferente las perspectivas de inflación en Estados Unidos y en México. Entonces, por eso no podemos seguir una regla ciega. Digamos, hay muchas circunstancias en que los movimientos monetarios del FED van en línea con los que México necesita, pero también hay circunstancias en las cuales eso no se cumple. Entonces, sí va a ser siempre un ingrediente importante, pero no quiere decir que nuestra regla es replicar pasivamente lo que haga la Reserva Federal. Gobernador Agustín Carstens, muchas gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Gobernador Agustín Carstens, muchas gracias por usted, un saludo. Gracias, Agustín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos, vamos, una pausa. Gracias antes, Enrique. Gracias por haber estado aquí en esta conversación.